El cambio del cómputo y el de la variación Realmente, los dos temas que se han comentado, el cambio del cómputo y el de la variación, son dos partes de la reforma de las pensiones del año 2011. Si se acepta que esa reforma está hecha para disminuir lo que se pague cada año por las pensiones, es decir, para perjudicar a los pensionistas, indudablemente, si se paga menos, se podrán sostener durante más tiempo las pensiones. Pero esto es una parte muy pequeña de un argumento mucho más amplio que habría que hacer sobre qué es realmente o cuál es realmente el problema de las pensiones. El problema de las pensiones no es de sostenibilidad de dos o tres años, sino es un tema de mucha más envergadura. Y, por eso, recoger dos aspectos tan particulares, pues sí podría ayudar, pero realmente no trata del problema en sí mismo, sino que está marcando unos puntos, yo diría, menores. Bueno, la reforma de las pensiones se inicia mucho antes que las reformas laborales. La reforma de las pensiones se inició en el Estado español ya en 1988, es decir, muchísimo antes de la crisis a la que nos estamos refiriendo ahora. Y las reformas laborales son reformas que siempre intentan hacer el mundo de los negocios respecto al trabajo, pero no han ido juntas realmente hasta hace muy poco. Insisto, la reforma de las pensiones se inicia mucho antes y se profundiza más todavía en 1994, cuando el Banco Mundial hace un informe que se llama Para salvar las pensiones, que verdaderamente constituyen el pistoletazo de salida para reformar las pensiones en todo el mundo central, en todo el mundo desarrollado. Entonces, en ese momento no tenían mucha importancia su relación con la reforma laboral. Como uno de los objetivos de los capitales globales es presionar las condiciones de los trabajadores en el mundo entero, están aprovechando la crisis del 2007 y 2008 para presionar sobre todos los puntos. Y entonces, han aprovechado la crisis esta para presionar muy fuertemente sobre todo. Y entonces, al presionar sobre todo, están presionando sobre la reforma de las pensiones y también sobre la reforma laboral. Pero al principio no era esto, sino que eran dos cuestiones separadas. No, evidentemente no. La tarifa plana es una manera para hacer que los empresarios paguen menos impuestos y nada más. No hay menos impuestos, menos cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, en un momento en que se está diciendo que la Seguridad Social va a tener problemas de presupuesto, es absolutamente caótico e incluso absurdo el plantearse claramente el hacer una tarifa plana que va a disminuir las cotizaciones de la Seguridad Social. Es intentar la cuadratura del círculo. Bueno, esta pregunta tiene mucha injundia porque son muchas preguntas en una. ¿Quién, cómo y por qué? Voy a intentar sintetizar mucho. En primer lugar, ¿quién es el sistema capitalista global en general? Específicamente y particularmente el sistema financiero. ¿Cómo? A través de hacer cundir la alarma de que realmente no va a haber dinero para las pensiones públicas para inducir a la gente a que haga pensiones privadas, a la gente que tenga dinero. ¿Y por qué? Porque el tema de las pensiones privadas es un tema enormemente atractivo y rentable para el sistema financiero. Entonces, ya tenemos quiénes son, quién es fundamentalmente la banca, aunque es todo el sistema en su conjunto, como es a través de asustar a la población diciéndole no habrá dinero para las pensiones públicas y por qué es porque es un magnífico negocio para las pensiones privadas y sobre todo para el sistema financiero. Algunas posibilidades, sí. A ver, en el sistema capitalista no se puede llegar a una sociedad justa ni a una sociedad armónica entre los grupos sociales porque el sistema capitalista en su ADN no lo permite. Está hecho sobre la explotación de los muchos por los pocos y, por lo tanto, no podemos decir que hay soluciones definitivas. Pero no cabe la menor duda de que hay momentos en los que se pueden paliar algunos de los peores problemas. Estamos viviendo, sin embargo, un periodo en el que lo que está pasando es exactamente lo contrario. No se trata de paliar, sino lo que se está haciendo es deteriorar la situación que existía anteriormente bajo el argumento de que no hay dinero para hacer nada. Entonces, este es un argumento muy falaz porque, si tenemos en cuenta la producción del Estado español, por ejemplo, a pesar de que, de toda la crisis, en el año 1977 se producía menos de la mitad de ahora. Si ahora se produce doble y la población solamente ha crecido un 25%, sin ninguna duda el tema de que no hay dinero queda muy claramente al descubierto. Entonces, nos están asustando con ese tema, pero lo que hay se puede repartir, sea lo que sea lo que haya. Lo que pasa es que está muy mal repartido. Una parte muy importante, la mayoritaria, se la llevan los dueños del capital y lo que queda para los demás es poca. Bueno, la excusa, el argumento, porque es una parte del argumento, es que no hay dinero y que para hacerlo sostenible tiene que disminuir las pensiones para que puedan durar más tiempo las cotizaciones. Este es el argumento oficial, digamos. Ese argumento es en una gran parte falso, porque si se cambiasen ciertas premisas, ciertos elementos de referencia, esas premisas no tendrían por qué dar esos resultados. Y realmente nos encontramos con que en Grecia y en Portugal las pensiones se han rebajado porque dicen que no hay dinero. Y en Grecia quizá no hay dinero porque es una situación más difícil, pero yo tampoco me convencen demasiado. Y por otra parte, no es verdad que en España no se han rebajado. En España han subido este año el 0,25% las pensiones. Una subida del 0,25% supone una pérdida importante de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Porque, aunque estadísticamente los precios no han subido más de un 0,20%, resulta que los productos que sirven para subida a la población en general y a los pensionistas en particular han subido mucho más que eso. Por ejemplo, ha subido mucho más el agua, ha subido mucho más la luz, ha subido mucho más el teléfono. Entonces, incluso algunos alimentos básicos. Hay que tener el copago de las medicinas, la seguridad social, la seguridad sanitaria, cada vez cubre menos medicinas. Es decir, que si realmente vemos las necesidades de base de la población, han subido mucho más que ese 0,20% que dicen las estadísticas y que el 0,25% que dicen la subida de las pensiones. Por lo tanto, no solo en Grecia y en Portugal, sino en el Estado español, las pensiones han disminuido sustancialmente en capacidad adquisitiva. Bueno, primero tengo que hacer una afirmación tajante. Las pensiones individuales en este país, ninguna ha subido más del 0,25%. Y este es el elemento que hay que tener en cuenta de forma muy importante y de forma muy relevante. Las pensiones no han subido más de un 0,25%. Todos los datos que me señaláis son datos estadísticamente correctos, pero que hay que interpretarlos y no manipularlos como en algunas informaciones aparecen manipulados. Por ejemplo, el que el importe de la pensión media haya subido un 2,9% puede deberse a muchas cosas. Por ejemplo, si los que se han jubilado este año eran jubilados que tenían salarios mucho más altos que los que se jubilaron el año pasado, claro, la pensión que les corresponde es más alta que la que les correspondió a los jubilados del año pasado. Pero eso no quiere decir en absoluto que ha subido el importe de la pensión. Es que son jubilados que tenían derecho a unos importes más altos. Esta es una de las posibles explicaciones. El hecho de que el coste total de las pensiones haya subido en un 3,9%, que es otra de las cifras que se han mencionado, es que puede ser que haya muchos más jubilados y entonces el importe total sube. Pero eso no quiere decir que suben las pensiones individuales. Entonces, utilizar esos datos con esa ligereza a mí me lleva a pensar que a lo mejor están siendo más bien manipulados que mal utilizados. Esperemos que no se utilicen mal deliberadamente. Pero sería bueno que los que hacen la utilización de esos datos por lo menos tuvieran los conocimientos para usarlos adecuadamente. Bueno, yo creo que en primerísimo lugar, no aceptar que no hay dinero para las pensiones públicas. Es decir, no dejar que nos dominen nuestras cabezas. En segundo lugar, desde luego, no hacer pensiones privadas. Primero, porque son un negocio nefasto. Son una quiebra para los que hacen pensiones privadas. Pero, en segundo lugar, porque es el argumento que ellos están dando para favorecer a la banca fundamentalmente. Y, en tercer lugar, y sobre todo, yo diría que lo que hay que hacer es luchar por las pensiones públicas. Nunca nos han regalado nada los trabajadores. Y si queremos mantener, y por qué no, pensar en mejorar las pensiones, hay que pensar en mantener la lucha como lo estáis haciendo vosotros. Como ya iniciáis un proceso para luchar fuertemente para que no se puedan deteriorar unas pensiones que, si se plantean bien las cosas, no hay ninguna razón para que no se puedan mantener y mejorar.